Hola mis amores, mi nombre es Nicole Jiménez y bienvenidos a un nuevo video. Y señores, ya estamos aquí después de un tiempo retirado, sí, lo sé. Entonces señores, en este video vamos a hablar, vamos a hacer el tutorial de cómo comprar en Fashion Nova. Es un tutorial que me da mucha ilusión porque en 10 comentarios de estos días, de 10 comentarios habían 5 que era de cómo comprar en Fashion Nova, señores. Entonces ustedes saben que comprar en las tiendas en internet es, señores, no es solamente yo venir a hacer videos, o sea, tengo que comprar, tengo que pedirlo, tengo que esperar que me llegue, ver lo que me llegó, o sea, pasarlo a buscar muchísimas cosas, entonces por eso yo me tardo en hacer los videos. Y ustedes creen que soy yo y no es así, porque realmente quiero saber cómo que se hace la cosa para yo poder hacer videos, ¿verdad? Entonces, sin más preámbulos, vamos a comenzar. Bien, Fashion Nova es una tienda en internet que ha tenido mucho auge. Yo creo que en los últimos meses más, porque ya las personas, ¿verdad? Quieren cosas nuevas, quieren tiendas nuevas. Entonces, como Chain tuvo mucho auge, Alex Press, todas esas tiendas tuvieron muchísimo auge. Ya la gente está buscando dónde pueden comprar cositas buenas y obviamente que sean bonitas. Entonces, de ahí me imagino que ha surgido todo este alboroto con lo que es Fashion Nova. Fashion Nova es una tienda de internet, al igual que Chain y todas esas tiendas que venden ropa, específicamente ropa de mujer. Entonces, aquí vamos a hacer el paso a paso de cómo se compra. Recordándoles que en la mayoría de tiendas de internet, señores, se compra prácticamente igual. Todos tienen cosas peculiares, claro está. Pero, en general, la mayoría de cosas son iguales. El pago casi es igual, en un 99% es igual. A menos que no coja, hay tiendas, por ejemplo, que no pueden PayPal y tal cosa. Pero, fuera de eso, es casi lo mismo en todas las tiendas. Y les quería decir una peculiaridad de Fashion Nova, que no sé por qué tanto auge. Porque en lo personal, para mí, la ropa es demasiado hermosa, pero no es económica. ¿A qué me refiero con eso? Que las personas generalmente compran en internet, ¿verdad? Porque ven cosas lindas y económicas, pero Fashion Nova es de verdad, señores. Miren, cosas 1A, lindas, buenas, muy lindas, de verdad. Muy peculiares, o sea, que no son cosas que usted se va a cualquiarizar. Que son cosas que usted se puede poner y usted no sabe que va a encontrar 3 gente en la calle con esa misma ropa. No sé si me doy a entender. Es ropa, de verdad, con una calidad muy buena. Y con una estética bastante peculiar, que de verdad son muy hermosas. Pero, en lo personal, para mí, no es tan económica. Tienen unos precios como $2,000, $3,000 pesos, o sea, en adelante. O sea, que para mí, en lo personal, no es tan económica. Yo compré algo, fue nada más para probar. Porque, en mi caso, a mí me gusta la cosa linda. Pero yo también, a mí me gusta también lo económico. Me dicen que yo soy un poquito tacañe, es cierto. Y antes de iniciar, recordarles que yo siempre pido concurrir. Yo sé que hay personas que piden sin courier por DHL, lo sé. En mi caso, a mí no me resulta factible. Le voy a poner un video donde le explico por qué. Pero yo compro con courier. Y este video, les voy a hacer el paso a paso con courier. Que, en este caso, lo que yo utilizo es BME Cargo. Si usted utiliza otros, hacen los mismos pasos. Los mismos pasos, lo único que usted va a poner los datos de su courier. Pero, al final, se hace igual. Y no olvides suscribirte al canal, darle like, comentar. Yo siempre respondo los comentarios. Y sin más preámbulos, comencemos. Bien, una vez entramos, nos aparecen todos los productos que ellos tienen. Sin embargo, para poder comprar, en cualquier tienda de internet, tiene que registrarse con su correo. Entonces, le damos a mi cuenta y nos registramos con nuestro correo. Una vez registrados, ya sí podemos comprar. Recuerden que es lo mismo desde el celular y en la página web es lo mismo. Vemos, señores, que ellos ahora mismo tienen bastantes ofertas. Muchas ofertas que, de verdad, están muy, muy buenas. Entonces, aquí yo le di a Tops. Miren, tienen una ropa increíble. O sea, lo mejor de todo, de verdad, es que la ropa es muy buena. De muy buena calidad y que es muy peculiar. O sea, que esa ropa usted no la va a encontrar en todos lados. Fíjense que ellos mismos son ropa. O sea, marca Fashion Nova. Ellos mismos son no solo proveedores, sino también confeccionistas. O sea, que eso es un punto a su favor. No como Aliexpress, Alibaba, que ellos no confeccionan. Simplemente ponen la aplicación. Ellos no. Ellos confeccionan, mi amor, y su ropa es de su marca. O sea, eso es una marca. Así como Jane. Entonces, voy a escoger este top. Miren qué lindo. Por eso le digo que no me lo encuentro económico. Porque, señores, miren, muy lindo. Pero 20 dólares, o sea, bueno. Yo soy un poco tacañada. Olvídense de eso. En fin. Lo que hacemos es, escogemos lo que vamos a comprar. Y le damos a añadir a la bolsa. Elegimos el size. Que en este caso fue small. Y le damos a añadir a la bolsa. Siempre en sus comentarios, sus estrellas y todo eso. Y luego que estamos aquí, solo le damos a comprar. De aquí en adelante es donde las personas se complican un poco. Que la de la dirección, lo del pago y todo eso. Entonces, eso es como lo más importante del video. Lo que vamos a hacer ahora. Entonces, inmediatamente nos sale cómo lo vamos a pagar. Pero, la dirección que coge es la misma dirección que usted tiene predeterminada en su correo. Entonces, eso se tiene que arreglarla. Porque la dirección que se le va a poner ahí es la que usted tenga en su correo. Que sea bien o mal, pero es la que se le va a poner ahí. Entonces, antes de concentrarnos en el pago. Lo que tenemos que hacer es darle hacia abajo. Ven que solamente sale que voy a pagar 6 dólares. Porque todavía no se ha cotizado lo que va a cotizar el envío. Y esta es la parte que vamos a llenar. Como les dije, yo siempre compro con courrier. Lo que quiere decir que la dirección que vamos a poner aquí es la dirección de nuestro courrier. Que en este caso es VM Cargo. Así que si tú utilizas VM Cargo, puedes poner esta misma dirección. Lo que quiere decir que Fashion Nova le va a mandar tu paquete a VM Cargo en Miami. Y VM Cargo lo va a traer aquí a una sucursal aquí en República Dominicana. Y ahí tú lo vas a recoger. Entonces, fíjense que coge algunos datos que ya están predeterminados en mi correo. Cuando se lo vamos a hacer es que lo vamos a borrar. Y aquí vamos a poner todos los datos de nuestro courrier. En país usted va a poner Estados Unidos. En nombre usted va a poner su nombre, obviamente. Póngalo siempre como usted lo puso en el courrier. Por ejemplo, en mi caso yo no puse mi nombre completo. Solo puse mi primer nombre, mi primer apellido en el courrier. Entonces, así mismo lo pongo aquí. Entonces, al lado del nombre, o sea, al lado del nombre o del apellido, usted pone su código de VM Cargo o su número de membresía. El número que le dan de casillero en el courrier. En este caso, puse un número borrando. Usted lo puede poner al lado del nombre. Recuerde que siempre que se lo permitan, usted debe de poner el número de membresía al lado del nombre. En este caso, Fashion Nova lo permite. Luego, en compañías opcionales, usted lo deja vacío. En dirección, usted va a poner la dirección de VM Cargo, la que VM Cargo le manda, que en este caso es esta. Luego, en apartamento, usted va a poner Suite 100, que es la suite que VM Cargo te envía. Y en ciudad, usted va a poner Doral, que le estoy diciendo que es la misma dirección que VM Cargo te envía. En estado, usted va a poner Florida. Y en el código postal, usted va a poner S, que es el mismo que VM Cargo te envía. Usted puede confirmar esta dirección en su correo de bienvenida, que VM Cargo le mandó al momento de crear su cuenta. En caso de que usted no use VM Cargo, usted coge los datos del courier que sea y lo pone a sí mismo como yo le estoy poniendo aquí. Luego, el número de teléfono, que es una pregunta que siempre me hace, no, no se pone el número de teléfono suyo, se pone el número de teléfono del courier, el que el courier le da. Y ese número es el que vamos a poner aquí. Y una vez terminado, le damos al botoncito negro que está ahí abajo para agregar la dirección. Les quería decir también que ustedes pueden comprarse courier a través de DHL. En mi caso personal, yo no lo hago, pero también es una opción. Usted puede comprar con DHL, simplemente usted pone la dirección de su casa normal y DHL se lo hace llegar. Yo lo que, yo no lo hago porque, por ejemplo, esa blusa costaba 6 dólares y cuando puse la dirección de aquí de República Dominicana, me subió a 21 dólares. O sea, una blusa de 6 dólares, yo voy a pagar más de envío, el doble de envío que lo que cuesta la blusa. Y pues en mi caso me sale mejor comprar con courier, pero también está la opción de comprar sin courier. Entonces, ven que entonces yo pagaría por todo 12 dólares, 6 y medio por la blusa y los otros por el envío. También te dan la opción de elegir otro tipo de envío, o sea, express, para que te llegue más rápido por obviamente un poquito más de dinero. Pero si ya tú lo vas a dejar así con el envío estándar, tú le das a continuar para pagar. Y listo, ya eso sería todo. Entonces, miren aquí que te dan varias razones para pagar, varias. Si usted va a poner su tarjeta, la puede poner. En mi caso, yo me gusta protegerla con PayPal. Entonces, en mi caso yo pagaría con PayPal. Pero si usted simplemente tiene que llenar esos datos con su tarjeta y darle a pagar, y ya sería todo. Yo, por obvias razones, no voy a poner mi tarjeta, ¿verdad? En el video, pero eso sería todo, señores. Si van a pagar con PayPal, simplemente le dan ahí, a la opción de pagar con PayPal. Y listo, y le dan a pagar ahora. Y ya sería todo. Bastante fácil. Y si llegaste hasta esta parte del video, pues porque el video te sirvió, aunque sea para algo. Así que por favor, no olvides suscribirte al canal, ayudarme con tu suscripción, dame like, que no te cuesta nada darme like. Si tienes alguna duda, no es obligatorio, pero si tienes cualquier duda, puedes comentar, que como te has dado cuenta, si eres de la familia del canal, yo siempre respondo en los comentarios. O bueno, es su intento, ¿verdad? Entonces, nada, sin más preámbulos, bye, bye.